Música Voy a hacer un humo de aguacate Voy a hacer el proceso con unos garbanzos que compré Bio, que son de cultivo ecológico El taín, que también es bio Sumo de media lima o de limón Comino Un aguacate hermoso Que esté madurito Que esté bien de carne Y los garbanzos los he lavado Como ven, ahí los tengo escurriendo en el colador Vamos a echar primero en el vaso batidor El limón Aproximadamente el zumo de medio limón O media lima A mí me gusta con bastantito limón Por supuesto, cada uno le da el toque que más le guste Aquí vamos a echar el aceite también Aprovechando el líquido abajo Para que no se nos queden las cuchillas enganchadas Añadimos la cucharada colmada de taín Mojar la cuchara antes para que resbale y no se desperdicie nada de la pasta Una pizca de comino Y le vamos a echar un chorrito de agua Para ayudar a triturar a los garbanzos Ya que los garbanzos son muy densos y la cuchilla se atasca Y por supuesto, la cucharadita de sal A medida que lo vamos triturando Van probando a ver qué tal va de sal Añadimos los garbanzos Y lo vamos a triturar todo Una vez que lo tenemos triturado Vamos a añadir el aguacate y un chorrito de limón Para ayudar a procesarlo Como ven, es bastante denso Y hay que ayudar un poquito a las cuchillas Añadimos el aguacate Entero Y lo vamos a triturar Bien, ya lo tenemos triturado Como ven, es bastante densa Y cuando se enfría Se compacta un poquito más Nada, lo ponemos en un cuenco Yo he hecho más cantidad Las cantidades que les voy a poner Son para dipear más o menos 4 personas Y bueno, lo ponemos en un cuenco Podemos decorar con unas semillitas O podemos decorar con unas rodajas de lima Con lo que más guste Espero que les haya gustado esta receta La tenéis que probar porque está buenísima Un besito muy fuerte para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!